Argentina tiene que frenar esas venas abiertas donde nos siguen robando hasta el apellido. El segundo elemento que tenés que hacer es el control del comercio exterior. Basta de estafas de las petroleras, las mineras y las cerealeras. Vicentina, estamos viendo, en tu cara, manda cereales a Paraguay para que no entren como en el esquema de exportaciones. Una que yo digo siempre, y tal vez se los dice usted, minera bajo la lumbrera, las exportaciones se hacen a declaración jurada. Entonces, por ejemplo, minera bajo la lumbrera, te juro por Dios, que exporto tres petales. Eso es lo que declaraba. Como no hay control de si las declaraciones juradas corresponden con la realidad, bueno, exporto. Dos geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación de mineral a lumbrera. Y de golpe parece que no iban tres, sino veintiocho metales. De esos, de los cuales veinticinco metales, más valiosos que el oro, porque son lo que se llaman tierras raras, que son minerales que se utilizan en toda la tecnología de avanzada. Sigue yendo de contrabando. Estos geólogos calcularon que el valor anual de ese, de ese, de ese contrabando, solo mineral a lumbrera es ocho mil millones de dólares al año. Si uno calcula que la barricol no es más honesta y que las otras mineras tampoco son más honestas, solo con controlar el comercio exterior de las mineras estaría rondando un superávit de un veinte mil millones de dólares más que las exportaciones. Lo mismo haríamos con las cerealeras, que deben estar en unos mínimos diez mil millones de dólares. Que tenés como mínimo un gasto de cinco mil millones de dólares anuales en frente. Ya vas a tener treinta y cinco mil. Ponele cinco o diez de las petroleras y otras. Hacen cuarenta mil. Es mucha plata que podés salirse en dos años, muchacha.